Jóvenes, mientras se van integrando ya los jóvenes a los grupos, le voy mostrando cómo están conformados los grupos de trabajo, por favor, para que ya vaya viendo. Tenemos ya el grupo número uno registrado, Gutiérrez, Isigaki, Leaño, Sandoval. El grupo dos, Flores, Pantoja, Peña, Rojas, Ramírez. El grupo tres, Aponte, Camacho, Miranda, Zavala. El grupo cuatro, solamente son dos, Cuellar y Guzmán. El grupo cinco, Barba, Chulquina, Coca, Mancilla. El grupo seis, Araníbar, Maldonado, Rivera, Valeriano. Y el grupo siete, Colque, Cuellar, Mendoza, Núñez. Ahora, los siguientes estudiantes no tienen grupo, pero si ahorita usted me lo dicta, no hay problema. Formaríamos el grupo número ocho. ¿Quiénes serían jóvenes? Rápidamente, a ver, veamos, creo que algunos me han pasado algunos datos. Pantoja y Flores, dice, ¿no? ¿Dónde estaría Pantoja? Aquí no está Pantoja, Flores. Pantoja no está. Creo que ya está registrado entonces. Seguramente arriba debe estar Pantoja y Flores. Flores, Pantoja. Me refería a que Silva Rojas tiene grupo, que está en mi grupo. ¿Quién? Silva Rojas. Rojas. Y ahí le puse el enlace de mi grupo. ¿Y qué grupo estaría en el grupo? El grupo donde estoy yo, donde está Alejandra Peña y Kevin Barío. ¿Su apellido usted cuál es? ¿Gutierrez? Mi apellido es Pantoja. Ah, Pantoja, el grupo Pantoja. Sí. Entonces, aquí este Rojas no debería estar. No, es Silva Rojas. A ver, aquí tenemos el grupo dos. Flores, Pantoja, Peña y Rojas, dice. ¿Quién no debería estar aquí? Pregunto. Rojas no debería estar, licenciado. Es Silva Paula. Parece que colocaron el apellido por accidente al revés. Y ella es Silva Rojas. Ya, entonces, ve, es lo que le he dicho, jóvenes, ¿no? Si usted me escribe mal, yo también me equivoco. ¿Ya? Ahora ya estaría bien. Así sería entonces. ¿Sí? Bien. Ahora, entonces, estos son los señores estudiantes que no están con grupo. De una vez manifiéstense, jóvenes. Yo no armo grupo por si acaso, porque después me dicen yo no le conocía, no sabía quién era y todo lo demás. Ingeniero, ya lo envía el grupo una nueva lista de integrantes. Ya, a ver, dígame, por favor, de una vez aquí, base grupo 8, apellido. Los tenemos aquí, Almanza, ¿cuál de ellos? Almanza, Rojas, Carolina y Nicole. Ya, Rojas, Ramírez. Almanza, ¿qué más? Apellido, paterno, M. Ríos Corrales, Paola Andrea. Paola Andrea, ya, listo. ¿Quién más? Mercado, Liaños, Dayana. Mercado, ya bien. ¿Alguien más? Y Mamani, Peñalosa, María René. Ya, bien. Entonces, ahora yo mire, yo agarro, para eso ocupo Excel y ya lo tengo, ese grupito bonito. Tenemos Guasace, Custiniano, Melendres, Paredes y Rojas, sin grupo. ¿Están? Sí, dicen. Ya, dígame, por favor, ¿quiénes son? Ah, no, todavía estoy sin grupo, estoy viendo en cuál entrar. Ya, Guasace, ¿con quién sería? Por un momento, sería Soda, por un momento. ¿Quién quiere estar con Guasace? Hable, de una vez. Está Custiniano, Melendres, Paredes y Rojas. Hable, en diálogo, de una vez. Hable, compañeros. A ver, revisemos. Aquí está Carolina, Nicole Almanza, Leán y Mamani Ríos. Ya, ya hemos registrado esto. Ya. Bueno, jóvenes. Entonces, Guasace, por un momento usted está solita. ¿Le parece bien? Sí, Lissán. Ya, de todos modos, fíjese que aquí está Custiniano, Melendres, Paredes, Rojas, para que pueda agregarlo. Después creo que no hay otros grupos. Hay un grupo de... Sí, el grupo 4, Cuellar y Guzmán. Cuellar y Guzmán. A no ser de qué quiere interarse con ellos, pero... Ya. Bueno, entonces, minimizo, cierro el video y continuaremos. Tenemos tiempo todavía. Entonces, jóvenes, ahora vamos a hablar sobre la unidad 2, que es procesador de texto. En este caso, vamos a aprender sobre Word. Y vamos a responder a estas preguntas. ¿Qué es un procesador de texto? ¿Qué es Word? ¿El entorno de trabajo de Word? ¿Cómo se configura el entorno de trabajo? ¿Cómo se configura una página de un documento? ¿Mento? ¿Qué es el formato párrafo? Y así vamos a ir respondiéndonos cada una de estas cuestiones que son básicas para poder conocer el funcionamiento o la utilidad que tienen los procesadores de texto. Entonces, ¿qué es un procesador de texto? Cuando hablamos de procesadores de texto jóvenes, estamos hablando de una aplicación informática, de un software, que tiene la finalidad de poder crear, editar, modificar y procesar documentos. Entonces, un procesador de texto me permite crear documentos. Esto es lo que hace. Ahora, además de eso, estos documentos van a tener características como lo que son tamaños de letra, colores de letra, tipos de letras distintos. Van a poder colocarse sangrías, encabezados que dan textos por arriba, pie de página, textos que dan por debajo de la página. Crear con una periodística, tablas de letra, insertar imágenes y, obviamente, crear formas gráficas artísticas. Además de eso, jóvenes, los programas que son procesadores de textos siempre ayudan en la redacción, la edición y la impresión de los documentos. ¿Por qué? Porque me van sugeriendo cómo debo escribir. Por eso es que los procesadores de texto no son editores de texto. Los editores de texto son programas muy sencillitos. Los procesadores de texto son programas muy complejos. Se dice que son programas muy robustos porque tienen muchas funciones que permiten la redacción, la edición y la impresión y visualización del documento. Es más, podríamos aumentar eso. Redacción, edición, coma, visualización, dice no, e impresión del documento. Grabaremos. Tales como qué, por ejemplo, qué es lo que podríamos crear en un proceso de texto. Dijimos, cartas, informes, avisos, currículum vitae, cuando le piden, una citación, una monografía, una tesis y cualquier otro documento. Entre los procesadores de texto que más, más famoso, más utilizado, tenemos los siguientes. Microsoft Word, que es el que vamos a aprender. Otro, el documento Google, que me permite trabajar de forma colaborativa. WordPerfect, que es muy antiguo, pero creo que algún que sigue funcionando. Pero este ha sido uno de los procesadores de texto más utilizados en su momento. WordPerfect. Así que sí o sí, usted tenía que aprender WordPerfect para crear documento en ese auto. Ahora hay otro que es OpenOffice Writer. Otro programa. A ver, vamos a ver. Creo que tenemos otro más. Tenemos otro programa como, por ejemplo, LibreOffice Writer, Abibor y Cowork. Ahora, los procesadores de texto jóvenes actualmente utilizan una tecnología llamada WCWI, que en realidad lo que hace es permitir ver cómo se está armando el documento. Por eso WCWI dice, lo que tú ves, eso es lo que tiene. Así será. Ahora, entonces, ya la vista preliminar, por ejemplo, esta vista preliminar, voy a desactivarlo un rato, esta vista preliminar deja de ser algo, algo útil, o sea, algo tan útil como antes. ¿Por qué? Porque ya el documento se está visualizando como se va a ver. ¿Me entiende? Entonces ya no es tan necesario. Pero en su momento, jóvenes, la tecnología WCWI o la característica visual de WCWI era muy utilizado, era interesante. Todos querían que su procesador de texto implemente esta tecnología. Hoy en día es irrelevante. Ahora, ¿qué es Word? ¿Cómo entendemos a Word? Word dijimos que es un programa informático que permitía procesar textos. Microsoft Word ha sido creado por la empresa Microsoft. Y obviamente, actualmente, cuando usted compra Word, siempre va a comprar con un paquete llamado Microsoft Office. O sea, software para la oficina. Actualmente está la versión 2019. Y hay tanto para las plataformas Windows, o sistema operativo Windows, y Mac. También hay para parte de los dispositivos móviles. La primera versión de Microsoft Word fue desarrollada por este señor que se llamaba Charles Simonchi y Richard Brody. Este señor, Charles Simonchi, ha sido una persona que ha contribuido mucho en la creación de Microsoft Office. Todo el paquete Office. Ha sido una de las pocas personas que se ha dado el lujo de ir al espacio como un turista dos veces. Y es la única persona, casi en el mundo, que costea o financia dos cátedras en una de las universidades más interesantes del mundo. Obviamente, Bill Gates es el propietario y el copropietario, Paul Allen, de la empresa Microsoft. Además de esos jóvenes, estos señores ya tenían una experiencia grande. Charles Simonchi, ya que ellos estaban trabajando en un procesador de texto llamado Zeros Bravo. Y que tenía la tecnología Windows. En otras palabras, vieron que estaba saliendo bien ese producto y lo contrataron rápidamente. Ahora, la primera versión de Word, la 1.0, se publicó en el año 1983 para la plataforma Zenic MC2. ¿Por qué? Porque en ese entonces, este era el sistema operativo que predominaba en las computadoras personales. El MS-2, el sistema operativo. Y este Zenic era una, o sea, un tipo de hardware de esa época. Seguimos, seguimos. Ahora, la primera versión de Microsoft Word, jóvenes, en modo ya gráfico, todo, fue lanzado ya en el año 1989. Mire, fíjense, en el año 1989 recién tuvimos entornos gráficos. Antes de eso, los entornos eran muy distintos. Entonces, yo voy a utilizar el Internet ahora para mostrarles cómo eran los entornos gráficos de los anteriores procesadores de texto. Entonces, voy a colocar aquí este Word, Word, Perfect, Perfect, dice no, entorno. A ver, vamos a ver qué nos muestra. Aquí está uno. Coloquemos simplemente WordPerfect, entonces, WordPerfect 5.1 que ha sido uno de los primeros. Mire, fíjense, mire, cómo era, así eran los procesadores de texto. Mire, no se podían ver ni gráficos ni nada, jóvenes. Era muy complicado trabajar con estos procesadores de texto. Mire, y cuando iniciaba el programa decía así, WordPerfect 5.1. Le cuento que yo aprendí a utilizar este programita. Así que en ese entonces, esto nos permitía ganarnos el pan del día o el pan de cada día, como hacíamos. Mire, así eran los menús de esa época y usted tenía que aprender estas combinaciones de teclas que sea chip F8, chip F7, al F7, control F7, F4, y un montón de cosas de memoria para poder utilizar esto. Aparte de poder, usted no podía ver los tamaños de letra, tipo letra. A lo mucho podía ver una letrita que medio que se resaltaba un poquito más que otro, pero internamente se manejaba una ventana de código que utilizaba con la tecla F9 y yo podía ver. Ahora, fíjese ahora que en la IUC yo podía colocar algunas configuraciones para crear tablas de datos. Podía hacer alineaciones de centrado. Fíjese que estos resaltados permitían identificar un formato respecto del otro. Entonces, en ese entonces, crear documentos requería de mucha imaginación para poder más o menos saber cómo era. Y entonces, era necesario que WordPerfect o los procesadores de texto evolucionen rápidamente para tener entornos gráficos. Este ha sido uno de los primeros entornos gráficos de WordPerfect. Miren, un entorno gráfico. Ah, no, pues, ya con esto ya empezó a cambiar el mundo del procesamiento de texto. Ya podía ver las columnitas, ya podía ver los tamaños de letra y eran todos felices. Esto fue en el año 1991. Fíjese, 1991. Pero, lo que usted está viendo aquí abajo, en la parte inferior, se llama la ventana de código, que era cómo se estaba codificando internamente el texto. Entonces, cuando había errores, yo tenía que entrar a la ventana de código y reconocer los patrones, los códigos y modificar. Corregir aquí era toda una obra de arte o una travesía de querer entender estos jóvenes para poder modificar. Caso contrario, usted lo perdía el documento, lo fallaba con el documento y ya era como, decimos, se le quemaba el pan en la puerta del horno. ¿Me entiende? O no levantaba el huevito, la clara del huevo cuando usted lo batía mal. Entonces, esta era la única solución. Manipular de forma correcta la ventana de código para que gracias a esto se pueda ver bien el documento. ¿Y no había un comando INGE antes para guardar? Había comandos para guardar. Sí, había Control-S o Control-G que eran ocupados para guardar. Bien, y así como les voy mostrando a los jóvenes que la evolución de WordPF, por ejemplo, esta ventana ya es más elegante, ¿no? Y así han ido mejorando las características hasta que apareció Microsoft Word. Y Microsoft Word en su versión 6.0 mató a este programa, lo destruyó. Entonces, apareció el Word. Word 6.0. Bueno, en Bolivia, le hablo de Bolivia. Y entonces, este Word liquidó al WordPerfect, lo destruyó, lo sacó del mercado. Obviamente, ¿quién va a querer seguir utilizando la herramienta antigua? Ya nadie. Si este le daba muchas opciones de edición, de configuración, de manejo, de poder colocar varios tipos de letras, de poder hacerle la vida fácil. Ya utilizaba el mouse. Antes de esto, no había mouse. En ese entorno gráfico de puro texto, no existía todavía el mouse joven. Así que el mouse no es tan viejo como uno cree. Miren, así se veían las ventanas para poder buscar los archivos en las diferentes unidades del equipo. miren, cuando mostraban este Word decían, wow, mi madre, qué belleza. Bueno, para nosotros era tan común como que los niños hoy lo ven en el celular, lo ven en las pantallas, lo ven en videos, se conectan y tal. Para los niños es tan normal, pero para nosotros que ya son un poquito mayocitos, decimos, mi madre, yo el primer celular que yo tuve apenas llamaba y a veces envía un mensajito, no tenía imágenes, era una florcita, unos ositos que para mí era la tuca, digamos, si lo mostraba, pero hoy en día, jóvenes, para los niños eso es tan natural. Miren, imagínense, entonces, este programa Microsoft Word 6.0 terminó, lo desplazó a WordPerfect. Bien, voy a cerrar esta ventana, jóvenes, y vamos a continuar explicando. Ahora, la evolución del procesador de texto ya la he mostrado, pero véalo con el video, ¿sí? ¿Qué diferencia hay entre un procesador de texto y un editor de texto? Cuando hablamos del editor de texto, jóvenes, estamos hablando de un programa que solamente procesa texto, nada más, sin formato, nada tipo letra, nada más, un editor de texto muy conocido sería bloc de notas, ¿sí? Este de acá. Usted escribe aquí hola mundo, hola mundo, no le puede colocar negrita, a lo mucho usted puede cambiar el tamaño de la letra o disminuirlo, le voy a colocar 36, pero le coloca todo, a todo o nada, mire, imagínense, están así, por igual, ¿me entienden? Lo que coloque. Sin embargo, un procesador de texto jóvenes es una herramienta profesional que permite crear archivos, pero que pueden tener tipos de letra, formato, colores, un diseño visual elegante. Microsoft Word es un procesador de texto profesional. Blog de nota es un editor de texto. No se vaya a equivocar, por favor, se lo estoy repitiendo varias veces. Seguimos, jóvenes, seguimos. Ahora, ¿cuáles son las partes del entorno de Microsoft Word? Voy a ahora mostrarles de esta manera. Microsoft Word tiene varias partes, vamos a ver, con eso terminamos, ¿quedan? Tiene varias partes. Entre las partes que tiene Microsoft Word tenemos los siguientes. No sé qué ha pasado. A ver, vamos a ver. Ya, bien. Ahora, tenemos los siguientes. Tenemos la barra de título. En esta parte se desactiva en esta parte de aquí, hay un botón de apertura, se activa y se desactiva en estos botones. Luego lo explico. Tenemos las fichas o menús. Miren, ahí está. Tenemos las opciones de menú de cada ficha en toda esta tira. Miren, todo esto es un menú. Para cada menú hay un conjunto de opciones. Formato tiene su propia opción y así sucesivamente. También tiene la regla. ¿Dónde está la regla? Aquí. La regla horizontal y la regla vertical. Miren. Y tiene un área que se denomina área de edición, que es todo esto de aquí. La área de edición donde se crea el documento. Pero también tiene una barra de estado donde se visualiza la configuración, la característica, el porcentaje de zoom del procesador de edición. Voy a finalizar. Entonces, dijimos que yo mediante esta opción yo puedo activar y desactivar los botones de inicio rápido. Podría yo cambiarme de una ficha a otra ficha o de un menú a otro menú. Podría yo configurar la barra D, la regla. ¿Y cómo lo hago? Lo activo o desactivo la regla. Podría configurar, modificar. Podría yo agarrar y aplicar algún tipo de formato simplemente seleccionando y eligiendo el formato que yo quiera. Y al mismo tiempo, conforme yo voy seleccionando los textos, me dice aquí en qué página estoy, cuántas tengo y cuántas palabras tengo seleccionadas. Dice que en total tengo 491 palabras en este documento y 17. Pero alguien me dijo ¿y para qué nos sirve eso de saber? Lo que pasa, jóvenes, es que cuando ustedes quieren su proyecto de grado de Irán, la introducción lo tienen que hacer con 200 palabras máximas. Un ejemplo, ¿sí? El, la situación problemática debería tener no más de 30 palabras. Entonces, ahí les permite utilizar esto. Ahí les... Ahora, el Zoom que yo muy bien puedo hacer un clic para ver más grande o menos, pero también podría utilizar el... la tecla control y la ruedita del mouse para poder ver eso. De la misma manera, dijimos que podíamos activar líneas de cuadrícula si usted lo quiere o puede activar el panel de navegación para poder buscar una palabra. Por ejemplo, yo quiero buscar la palabra documento, documento, y entonces me dice que hay en nueve partes donde hay documentos. Nueve, me dice, mire, ¿y cuáles son? Le digo, ¿no? Entonces me dice ahí está uno, el otro, mire, donde hay documentos, mire, y así puedo encontrar algún dato que yo quiera. Obviamente, también puede irme a las páginas, puede irme a los resultados, mire, ahí están los resultados donde están documentos, mire, puedo ver como yo, o sea, puedo navegar como yo quisiera. Entonces, en el menú vista podemos ver el panel de navegación, podemos ajustar el zoom a un 100%, a una página, a varias páginas, ¿qué significa varias páginas? Que cuando yo lo hago más pequeñito, mire, él se va ajustando a todas las páginas que sean. En función de lo que voy haciendo el zoom, entonces se va ajustando a las páginas que yo quisiera. Obviamente, también hay una opción que dice el ancho de la página, o el 100%, o una página, que es muy utilizado también para que pueda hacer su exposición. Vuelvo a recordarles, jóvenes, esto no es una presentación PowerPoint, no es una, simplemente es un documento donde yo escribo, transcribo los contenidos de la materia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, jóvenes, revisemos, volvamos a nuestra aula virtual, debe saber que nuestra aula virtual contiene toda la guía necesaria para poder avanzar los contenidos de la materia. Revisemos qué hemos aprendido hoy día, revisémoslo, qué es Word, la evolución, la diferencia, las partes del entorno, activamos botones, dimos la regla, el porcentaje de visualización, y ahora nos falta esta configuración. ¿Cómo configuramos esta parte? Hay una configuración que se hace al programa, que yo voy a archivo, y voy a opciones. en opciones, debería activar esta opción que dice en la parte de revisión, ¿sí? Que normalmente él no califica la ortografía o no corrige la ortografía de la mayúscula, debo desactivarlo, normalmente está así, entonces, la ortografía en las letras mayúsculas es correcta, existe, se aplica, especialmente para las tildes, entonces, yo debo desactivar esto para que me lo corrija y luego debo aceptarlo, así. Otro detalle, en general está, debo desactivar la pantalla de inicio, normalmente, entonces, son configuraciones básicas que sí o sí debe tener un documento, aparte de la que vamos a posteriormente explicarle para poder editar un documento de forma correcta, ¿estamos de acuerdo? ¿Alguna consulta, jóvenes? No, Lice, para mí está claro. ¿Está claro? Ya, está bueno eso. Ahora, no sé, vamos a borrar esto para que ya no me resalte el documento, la palabra documento. Entonces, jóvenes, este material ya lo tiene publicado en el aula virtual, solamente tiene que acceder, descargarlo, mirarlo y leerlo. ¿Están de acuerdo? El día de mañana, yo creo que continuaremos con el avance, hemos llegado hasta aquí, hemos explicado los tópicos de proyectos, conocimos los términos que hemos utilizado, conocimos el entorno, configuramos el, ah, no, configuramos, ¿no? Configuramos el entorno de trabajo, aquí nos quedamos. Entonces, nos faltaría esta parte de configurar los documentos que lo vamos a hacer el día de mañana. Configurar el documento, uso el formato párrafo, ¿no? Esa parte nos faltó, así que, eso lo vamos a ver el día de mañana con nuestros objetivos de clase. Guardamos esto, cerramos esto, y simplemente me toca decir a los jóvenes que nos vemos el día de mañana. Activo mi video para que nos veamos la carita por última vez. Ingeniero, ¿sí? Ya que estamos con los grupos todos hechos, ¿el proyecto de qué va a ser el autólogo que hemos avanzado o qué? Está, pero ahí explicado, pues, en el proyecto final. Le sugiero leerlo aunque sea tres veces, mañana le vuelvo a explicar. ¿Está bien, Juan? ¿Está bien? El proyecto. Léalo, por favor. Si no está muy claro, me lo dice para que yo vuelva a replicarlo, pero tiene que crear un conjunto de documentos que pertenece a la gestión documental y tiene que hacer un estudio estadístico. Hay un video que habla sobre gestión documental y hay muchos videos que hablan sobre análisis o estudio estadístico. Hola, ¿alguna consulta más jóvenes? Si hubiera. Y está bien que nos vuelva a explicar nuevamente porque estamos, algunas cosas estamos medio chipados. ¿Está bien? Ya. Entonces, yo le sugiero que lo lea unas dos veces, tres veces para que me pueda inclusive dar sugerencias de mejora a la redacción en caso de que no esté muy claro porque el objetivo es de que esté claro porque si no está claro obviamente no se entiende y puede ser que esté en ese detalle. Pero de todos modos léalo y mañana les vuelvo a explicar. ¿Está bien? Gabriela. ¿Alguien más? ¿Joven? ¿Jovenes? Gracias, Lissa. ¿Alguna consulta más? No, no, todo claro. ¿Ya? Bueno. Ingeniero, entonces las prácticas de Windows que hicimos hasta ayer ¿esas hay que subirlas? ¿Todo bien? Colóquelo primero en una carpeta o una carpeta y mañana nos daremos tiempo o si no yo voy a hacer una listita de lo que sí o sí debería tener mínimamente. ¿Estamos de acuerdo? Muy sencillo. Ya, mañana va a decir. Sí, pero vaya haciéndolo. Obviamente cuanto más como así cuantas más evidencias tenga de que ha practicado mucho mejor porque eso nos dice que usted sí por lo menos lo ha visto pero no obviamente que las capturas son evidencias de su práctica. Perfecto, gracias. Ya no va a tomar lista, ¿no? Es que la lista es la de los grupos, Juan. Ah, ya. Ingeniero, sobre el tema de lo del cuestionario. Stephanie, ¿cuál es la consulta? Sobre el cuestionario, ingeniero. Ya no va a ser por el dry, ¿no, eh? El cuestionario lo tiene que descargar la plantilla, pues. Y lo tiene que publicar el archivo por el aula virtual. De todos modos, mañana le voy a explicar. Me hace recuerdo, por favor. Juan Ruiz, ¿tiene alguna consulta? No, ingeniero, todo claro. Ya. Cualquier duda que tenga jóvenes me lo tiene que hacer conocer. ¿Por qué? Porque es la única manera como usted puede salir de la incertidumbre o quitar la incertidumbre. La idea de los materiales que se publican es para que usted aprenda, ¿no? Para confundirlo. ¿Sí? Es para eso. Y para que siga aprendiendo. Y se viene de... Gracias. ...siga aprendiendo mucho más. Bien. Bueno, bye bye. Que les vaya bien. Hasta pronto. Felicien, gracias. Hasta mañana. Hasta luego, Ingen. Hasta luego, jóvenes. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, jóvenes. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!